Estamos en la parte final, señores, de Gozando a Mil, televisión divertida. Qué chulo, qué chévere. Reiterar el agradecimiento a Dani Sánchez, secretario general, Juan Carlos, y toda la directiva, Viviana, ¿verdad?, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La pasamos muy bien, karaoke, buena cena, buen show. Ahí estuvo el director regional Cibado Sur. Y bueno, me sacó un televisor. Gracias a Miguel Moreta de Camadeva Suites y de Smart Electronics. Ese muchacho es un gran aliado de los medios de comunicación y sobre todo es un gran aliado de instituciones muy bonitas en este pueblo. Yo puedo decirle a ustedes las obras benéficas que ha hecho Miguel Moreta de Camadeva Suites y de Smart Electronics, con el hogar de anciano, hogar de niña, María Madre de Dios, la escuela de discapacitado. Mira, hoy con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ya que es el colegio que tiene su fiesta el jueves, el colegio de periodistas que agrupa a los profesionales de comunicación, le toca la puerta, también la va a abrir. Es una persona de este pueblo que está trabajando mucho en los Estados Unidos para traer cosas buenas para su pueblo. Y lo más importante, lo que yo más valoro de Miguel Moreta, y que se lo diga el que quiera y si me están viendo mejor, es que él no está guardando por otro lado ni invirtiendo en otro lado. Está invirtiendo en su natal, Bonao. Hoy tenemos uno de los mejores moteles de aquí, Camadeva Suites, con que cada habitación tiene piscina y otras tienen hasta jacuzzi, pero es un lugar precioso que eleva el nivel de hotelería de cabañas de este pueblo. Entonces, de Smart Electronics, que es una empresa electrónica general, que también trae aquí equipos electrónicos con facilidades de precio. Y además, Miguel construye en estos momentos un residencial próximo a la casa donde yo vivía en La Salvia, precioso. La construcción de este residencial elevó la belleza de esa parte de la carretera de La Salvia. Entonces, Miguel, en nombre de los periodistas de Bonao, gracias por esta noche estar presente con nosotros a través de nuestro amigo Moisés Fabián, pero estabas tú. Y yo sé que tú eres un muchacho bueno de aquí, eres un amigo nuestro, y te está pendiente a todas las cosas de Bonao y quiere estar presente en todas las cosas. Miguel Moreta, gracias a Camadeva Suites, gracias a Dani Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, gracias a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, a todos mis colegas periodistas que lo presenté en el transcurso del programa de hoy, danos un mensaje. Yo estaba en camaradería, yo soy una persona gremialista, apoyo mis gremios, tanto el colegio como el sindicato. Y he tratado de estar presente ahí, aunque yo no estoy saliendo mucho, pero actividades de donde están mis colegas, yo estoy ahí, porque no importa lo que se pueda decir por atrás, nos matamos todos, pero al final estamos unidos. Y bueno, ah, Fran se sacó un televisor, ¿verdad? Me olvidó decirlo ahorita temprano. Fran Cámara, Fran, el suero de Ali Sánchez, Fran Jiménez, se sacó uno también. Bueno, a ustedes, gracias. Todo listo finalmente, señores. Recuerden, 10 en punto de la noche, mañana sube a Tarima el chaval y estará rubando en Guacamayo, para que no digan que no le advertimos. Mañana. Recuerden que el 31 de diciembre son las 100 en Latina, gracias al comercio. Voy a mencionar precisamente a todo el que me apoyó en este jueves aquí en el programa. Gracias, las 100. A las 10 de la noche, aquí estaremos con dos, Aníbal Santana y Lagreña, y estará Fray Núñez con la presentación, la parte para celebrar la bienvenida del fin de año ese día. El 31, pero en el Club Deportivo y Social, el flow de Crispi y Giovanni Santo, para despedir el año, buenísimo. Y en Rancho Don Soto, un fiestón, mi hermano, con mucho DJ en vivo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Hay que protegerse. El Omicron está propagándose muy rápido. No es tan mortal, pero sí contagia a mucha gente. Hay mucho, mucho contagio. Y aquí no se sabe dónde vayas a parar, como dice el cuento. Hay mucho contagio y no sabemos qué va a pasar, enero, febrero. Claro, el país no será cerrado, como dice el presidente, pero vamos a poner una cuarta dosis, porque está fuerte la situación. Cuidémonos, por favor. Quédense en su casa, déjense este teo, porque ¿qué vamos a hacer, señores? O cuídense donde vayan. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Dios les bendiga. Radio Mañana, Nobel 93, 93.9 FM. Y aquí, la cuarta temporada, con Manuel de Jesús Fabré, El Super Pana, aquí mañana. Dios les bendiga.